Damas y caballeros, bienvenidos a un episodio más del Tradeoff, su programa de trading en español favorito. Y esta semana tenemos un episodio especial donde arrancamos cubriendo los resultados de las elecciones presidenciales en Estados Unidos. Ese famoso, esa famosa ola roja que han logrado tener los republicanos. Hablamos sobre la decisión de política monetaria por parte del Banco de México de noviembre y también comentamos un tanto sobre la reciente operativa del precio del oro, la cual ha estado mostrando señales de considerable presión bajista. Por consiguiente, manténganse sintonizados en este episodio del Tradeoff para saber sobre todas estas dinámicas y más. Queridísima audiencia, un placer estar de regreso con todos ustedes en un episodio más del Tradeoff. Vámonos rápidamente a darle la bienvenida a mi confitriona de su show de trading preferido en español. Tenemos ahí ya en pantalla a Gabriela Araya de Inversiones y Trading. Mi estimado, un gusto verte. ¿Cómo has estado? Un gusto, un gusto, Guasar. Bien, súper bien aquí ya digiriendo un poco todo lo que pasó la semana pasada y también pensando en que se nos va el año, pero a la vuelta de la esquina estamos ya al cierre del 2024. Increíble. Literal. Fíjate que ya no lo he hecho tan habitualmente, pero antes me gustaba mucho decir ay, ya se nos fue el primer trimestre, ya acabó la primera mitad, ya arranca y no queriendo. No lo he hecho hace mucho y como tú mencionas, ya estamos ahí a la vuelta, ya estamos a la mitad de noviembre, lo que significa que nomás nos queda un poquito de este mes y pues ya se acaba ahí el año calendario. Como tú mencionas, pues va a ser un proceso en el cual si bien hasta en cierto modo hemos obtenido recientemente claridad, pues todavía hay mucho que vamos a tener que continuar digiriendo, evaluando, considerando, porque todavía hay piezas que se están moviendo interesantes y que pueden ser parte, pues factores clave en lo que se viene. Y bueno, antes de que nos vayamos a toda esa parte, también a la audiencia, extenderles la más sincera disculpa. En esta ocasión tuvimos que salir en este episodio un poco tardío, de manera un poco tardía el jueves, usualmente son los los martes. Sin embargo, bueno, pues ahí se nos complicó un poquito la agenda de la semana y también pues un breve anuncio. La semana que entra voy a vamos a estar ahí de viaje, vamos a estar visitando Perú, por lo cual, bueno, no vamos a tener ahí el chero la siguiente semana, pero pues ahí ya de cara al cierre del mes de noviembre estaremos de regreso con todos ustedes. Mi estimada, ¿te parece si nos vamos a hablar un poquito de cuestiones fundamentales? Sí, de todas maneras, vamos. Vámonos a Pulso de Mercado. Un poco de todo para este episodio. Obviamente el anterior, si bien recuerdan, y a la audiencia que también nos interesó en el episodio anterior, gracias por hacerlo, pues fue bastante cargado para la cuestión política. En esta ocasión vamos a hablar de cuestiones de política, todavía un poco, que va a continuar siendo de relevancia, pero también nos adentramos a cuestiones de política monetaria y también a dinámicas operacionales que se están presenciando en el mercado de considerable relevancia. Quiero rápidamente arrancar con los ya, ahora sí que prácticamente resultados oficiales, pudiéramos decir ya un tanto la mayor claridad en cuanto, pues cómo es que va a establecerse este nuevo periodo, estos nuevos entrantes dos años en donde hay que, bueno, obviamente recordar que no están las elecciones de medio término y también luego puede cambiar la constitución de la estructura del Congreso. Sin embargo, bueno, pues ya esta semana se ha obtenido confirmación de que se logró la trifecta que los republicanos lograron. Obviamente, como bien sabemos y ya lo que sorprendió, hasta en cierto modo había mucha especulación de que no se pudieron obtener los resultados de manera tan pronta y pues prácticamente la mañana del día siguiente ya sabemos que Donald Trump había ganado. El Senado también rápidamente fue declarado a favor de los republicanos, quienes lograron recuperar. Y bueno, esta semana también ya se ha hecho pues mención de que obtuvieron control total, hasta en cierto modo, en cuanto a pues obviamente la presidencia y el Congreso, donde han logrado los republicanos obtener los 218 representantes en la Cámara Baja. Obviamente lo que te quiero preguntar detrás de esto, cómo estás tú evaluando estos resultados? Qué crees? Naturalmente, obviamente el principal resultado de esto, pues es que va a tener menos fricción Donald Trump en el buscar políticas un poco más extremistas, un poco más radicales, pudiéramos decir. Sin embargo, cómo lo estás evaluando tú? Cuáles son tus preocupaciones? Cómo crees que esto puede terminar impactando el mercado que te gusta, que no te gusta? Y si quieres, pues también retomar algo de lo que observaste durante este este proceso de las elecciones en Estados Unidos. Sí, de todas maneras, mira, primero me sorprendió la rapidez con la cual se entregaron los resultados, porque como se veía que estaba todo tan peleado hasta el final, yo pensé que iba a tomar más tiempo y que iba a haber más debate, que iba a haber más pelea con esos anuncios de que quizás había algún tipo de fraude, etcétera. Pero todo pasó súper rápido. Finalmente fue Donald Trump. Así que creo que en ese sentido me sorprendió. El mercado reaccionó y la duda estaba respecto a qué tanto apoyo iba a tener en el Congreso. Y finalmente logra tener todo el apoyo, lo que también en ese sentido permite que el mercado incluso reaccione de una manera más especial de lo que uno hubiese esperado. ¿Por qué? Porque gran parte de los anuncios que había realizado durante su campaña con esas promesas de proyecto de ley, podrían en gran parte llevarse a cabo muy rápidamente si lo quisiera. ¿Por qué? Porque tiene la mayoría en la cámara alta, en la cámara baja, entonces es muy probable que se terminen aceptando las propuestas que él vaya enviando. La gran pregunta que me queda a mí ahora es cuál va a ser la guía de ruta que va a seguir, cuál va a ser el primer proyecto que va a presentar y los siguientes que vienen. Porque se habló un montón y el mercado se ha movido muchísimo, sobre todo el mercado de las criptomonedas, con el Bitcoin ya rompiendo la barrera de los 90 mil dólares, que hasta hace 6 semanas atrás era poco probable ver al precio rápidamente subir y llegar cercano a los 100 mil. Y hoy en día, hacia allá apunta, si es que logra mantener la tendencia hacia el alza. Y en gran parte viene por esa especulación de que, como entregó tanto anuncio, por ejemplo, pro criptomoneda, podría rápidamente venir un empuje hacia ese mercado. Mi pregunta aquí viene, por ejemplo, a eso lo va a poner, por ejemplo, en la primera parte de su gobierno, o lo va a patear hasta el final del gobierno si es que lo llega a presentar. Y en ese sentido, ¿qué tanto apoyo va a tener de parte de todo el Congreso? En donde muchos pensarían que el apoyo viene prácticamente dado por sentado. Y eso es lo que en gran parte empujó al movimiento de las criptos hacia arriba. Entonces me quedan esas aristas de dudas. Y también, por otro lado, me trae muchos recuerdos a lo que ocurría cuando él era presidente en Estados Unidos, donde había una serie de algoritmos que trataban de identificar cuándo colocaba un tuit para saber cómo podía impactar al mercado, o algunos índices que seguían también los movimientos que tenían los mercados a partir de las declaraciones de Donald Trump. Entonces yo digo, bueno, volveremos a esa época, tendremos esa mayor volatilidad, que en ningún caso lo veo como algo negativo, sobre todo si uno está bien preparado en el trading, la volatilidad se agradece. Así que creo que esas son como las incógnitas que me dejan. Creo que en gran parte podría tener mucho apoyo de parte del Congreso en general para empujar su agenda. Definitivamente yo creo que Donald Trump no nos va a dejar sin cosas de qué hablar. Eso yo creo que eso lo podemos dar por sentado. No creo que vaya a ser una una administración la cual sea bastante tranquila. De hecho, cuando ahí traigo varios puntos que quiero retomar, cuando observamos las elecciones que ya ha establecido en cuanto a administraciones y en cuanto a puntos clave dentro de su gestión, aparentemente efectivamente va a ir con todo. Yo creo que por nombrar algunos de los casos que demuestra esta postura que va a ser un tanto agresiva, de la cuestión del zar, no de de la frontera. Jaume, una figura de la cual aparentemente promete ser bastante agresiva. Y bueno, yo creo que sí, muy probablemente va a ahora sí que pues traer, traer movimiento significativo, todo lo que va a estar haciendo. Quiero hablar un poco de la parte de las encuestas, porque no es la primera vez, no es la segunda, no es la tercera. Ya es algo que hemos estado observando, que las encuestas muestran algo y bueno, desafortunadamente nada que ver hasta en cierto modo. Y una de las cosas que he estado con la cual he estado un tanto jugando personalmente es y especulando hasta en cierto modo, es esta parte de que cuando nos encontramos en coyunturas, las cuales hay bastante. Ahora sí que bastante radicalización hasta en cierto punto de las diferentes perspectivas o una difurcación considerable en cuanto a los pensamientos. Creo que esto luego termina generando que luego las personas no sean tan abiertas en cuanto a lo que ellos pueden considerar que es percibido por otras personas un tanto radical. Y creo yo que eso es lo que estamos observando a lo largo de los últimos años con todos estos resultados de o claro que no o muy probablemente no, porque las encuestas dictaminan esto o las encuestas están más cargadas. Sin embargo, creo yo que debido a cómo nos encontramos en esta coyuntura social, pues terminan perdiendo un tanto de relevancia hasta en cierto modo las encuestas. Yo creo que la que primero nos sacudió un tanto sería hasta en cierto modo el Brexit y de ahí en más se vienen una serie de situaciones de eventos los cuales no eran del todo pronosticados y las encuestas no los favorecían y era lo que terminaba sucediendo. Entonces ahí eso eso me deja bastante ahora sí que pues continuo interés y algo lo que algo lo cual creo que debemos de continuar considerando. Por otro lado, la fluidez definitivamente era algo que hubiera ver si va a suceder y cómo va a suceder y cuánto cuántos problemas se van a presentar en el proceso. Y yo creo que eso hay que aplaudirle a todas las partes, no? Porque no solamente es de un solo de un solo de una sola figura, también quienes se encargaron de los votos también. Pues obviamente la actual administración y todo eso en dar fluidez. Creo que eso ha sido bastante positivo y bueno, tarifas e la cuestión de inmigración. Yo creo que con eso arrancan y van a arrancar con todo y de manera agresiva. Ahora sí que llegado enero, creo que por ahí es donde muy probablemente vamos a empezar a recibir los, los, los principales y más fuertes golpes. Y creo que es algo lo cual debe de estar atenta la audiencia, porque eso muy probablemente te va a tener impactos en los mercados financieros globales. Entonces principalmente no sé cómo te ubicas. Es una asistencia como un consenso ya hoy en día que esto es eso. Esas maniobras van a ser inflacionarias y creo que me apego a ello. Entonces ahí para que lo tengan a consideración. No sé si quieres añadir un punto adicional en cuanto a esto, a esta parte política o nos vamos ya al bancico. Mira, yo te diría que tengo mucha atención también específicamente cómo lo que puede adoptar puede repercutir en otras naciones, porque ya hay algunos que están proyectando el impacto potencial en China y por supuesto también lo que podría significar, por ejemplo, imposiciones arancelarias también para el mercado europeo, que sabemos que le ha costado al mercado europeo tomar cierto, cómo decirlo, dinamismo, ritmo exactamente y tuvimos hace un par de meses atrás, creo que uno pasa tan rápido el tiempo que no sé si fue un mes, dos meses o seis semanas, un informe que entregó Mario Draghi, expresidente del Banco Central Europeo, en donde era bastante crítico con la economía y prácticamente los llamaba a despertar o se iban a quedar atrás. Entonces yo digo, claro, con esto que podría eventualmente pasar con los aranceles, cómo le podría repercutir a la zona euro y cómo podría reaccionar el euro, los índices. Creo que se nos viene un 2025 súper interesante. Sí, fascinante y me gusta mucho que hayas traído a consideración la parte europea, porque obviamente cuando hablamos de estos últimos, ahora sí que trimestres ha sido un poco más a de la mano de las naciones que no son tan industriales, lo que ha mantenido un tanto a flote a la eurozona. Sin embargo, pues Alemania con un perfil más industrial todavía está ahí sin dar pie con bola y naturalmente esta estructura que puede potencialmente venirse de nuevo de ahora sí que una una pues un posicionamiento más nacionalista, más restrictivo en cuanto al flujo de bienes. Creo que eso le puede pegar una vez más a continuar pesándole a Alemania y desafortunadamente Alemania está entre la espada y la pared, porque obviamente por un lado de China es uno de sus consumidores principales y el este se está distante, el oeste, una disculpa, se está distanciando de China está en cierto modo, estás perdiendo uno y luego lo que te restaba probablemente luego vaya a entrar también en complicaciones comerciales y la realidad de las cosas que Alemania es no sé si recuerdan ese dicho, no es el motor de la economía europea y pues este nuevo entorno puede continuar resultándole desfavorable. bien, bien interesante esta parte europea exacto van cico a ver uno de los principales proxys a todo este a esta ola roja a este regreso regreso 2.0 con todo de Donald Trump. Pues ha sido el peso mexicano es uno el cual naturalmente pues ha sido impactado principalmente por la posición que en la que se encuentra México, México a raíz de toda esta disrupción pues se vuelve el principal socio comercial y Estados Unidos pues es el destino número uno y obviamente pues llega Donald Trump, el cual muy probablemente tanto para buscar mitigar cuestiones de inmigración descontrolada y también ajustar un tanto lo como ya sabemos en los déficits comerciales no le gustan independientemente, que no necesariamente significan que eso puede hacerle daño a tu a tu país, puede haber otro tipo de beneficios a largo plazo, pues muy probablemente va a adoptar una postura desfavorable y bueno, obviamente esto pone en una situación compleja al Banco de México, quien cuando lo comparamos con los otros bancos centrales de la región, pues no, no ha logrado hacer gran proceso o gran progreso, más bien en la cuestión de normalizar su política monetaria. El día de hoy se dispone a ser el cuarto recorte este 2024, lo cual estaría llevando a que solamente ha recortado un punto porcentual para que se tome a consideración. En países como en Chile han recortado más de 6 por ciento el costo del dinero. En otras naciones tales como en Colombia ya va más adelantado el proceso de normalización. Brasil llegó a estar un poco más adelantado, sin embargo ya están ahorita ellos tratando de pues mitigar reactivación en las presiones inflacionarias. Sin embargo, pues complejo al Bancico recortar cuando muy probablemente si viene esta dinámica, la cual puede continuar limitando tu desarrollo económico y a su vez, obviamente si continúa depreciándose el peso mexicano, pues es algo lo cual si bien México es exportador, también importa y desafortunadamente eso lo puede traer pues esa cuestión de importar temáticas inflacionarias, no algo que algo lo cual si bien y de la gran parte de lo que ha permitido que recorte es esta esta cuestión de la de la inflación subreciente, la cual continuamente ha estado registrando reducciones o en temáticas inflacionarias. Sin embargo, pues la principal ahí estancándose un tanto repuntando. Entonces es es difícil y lo que quiero preguntarte a ti como si tuvieras que hablar con con Rodríguez Cejas y estuvieras ahí siendo parte del comité, hasta en cierto modo crees que sería lo más idóneo tratar ahorita lo más que se pueda adelantar recortes, traer ese posible dinamismo porque posteriormente luego pueda ser más complejo avalar recortes debido a que obviamente si está toda esta incertidumbre y eso puede poner presión en tu divisa nacional y lo cual luego puede eventualmente traducirse en temáticas inflacionarias. ¿Cómo? 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 ¿Cómo navegar esa situación? Porque también hay que recordar que si bien el tercer trimestre trajo un en cuanto desarrollo económico mejores notas de lo esperado, pues ha estado impactado. La economía mexicana ha estado ralentizada. Entonces, ¿cómo? 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 ¿Cómo navegarías toda esta parte con relación al Bancico? Es complejo porque hemos visto la apreciación del dólar frente al peso mexicano netamente por la especulación de que podía llegar Donald Trump al gobierno? Y eso nos ha llevado a ver esa recuperación que muchos estaban esperando de parte en ese sentido de ese par de divisas. Nosotros ahora vemos que no hay muchos factores que pueda manejar en este momento el Banco Central de México para detener esa apreciación que está teniendo el dólar frente al peso mexicano a raíz de la situación de lo que es la especulación por lo que podría llegar a ser su relación con México. Me refiero a la relación de Estados Unidos con México. Entonces, sea cual sea el caso, por ejemplo, si vemos el recorte de 25 puntos bases o debilita aún más al peso mexicano y continúa empujando al dólar hacia el alza en un ambiente en el cual el dólar ya está ganando terreno frente al peso mexicano. Pero si se demora mucho en generar recortes por el temor de que el dólar pueda continuar subiendo y eso le pueda significar mayor presión sobre la inflación a raíz de un dólar más caro, lo que haría que las importaciones también sean más caras y que eso se traslada hacia el consumidor. Eso eventualmente igual podría llegar a ocurrir a eso. Entonces, creo que hoy en día, dado que todavía no hay mucha información respecto a cuál va a ser la postura específica que pueda tomar Donald Trump con su relación respecto a México, creo que es el momento adecuado como para poder generar recortes. ¿Por qué? Porque más adelante podría hacerse mucho más complejo y es muy distinto llegar a esa situación con una economía que está más lenta, creciendo a un ritmo más lento y moviéndose en general más lenta, a llegar con una economía que está con un ritmo un poquitito más acelerado que luego si se pega un bajón no pasa mucho y finalmente no se genera un gran shock dentro de la economía. Así que yo estaría a favor del recorte, por lo menos de 25 puntos base, porque creo que en esta oportunidad no hay mucho que pueda hacer el Banxico para poder frenar esa apreciación del dólar y en ese sentido esa presión sobre la inflación y es mejor estar mejor preparados que estar mal preparados para ese momento donde podría haber mayor tensión. Si deseas abrir una cuenta de trading con Preston, el proceso es bastante sencillo, solo tienes que visitar nuestro sitio web y hacer clic en abrir cuenta o utilizar los enlaces disponibles en la descripción o acá arriba. Además, te sugiero ver el video paso a paso del proceso de apertura de una cuenta de trading con Preston. Claro, porque también está la otra parte de si es que efectivamente llegan fuertemente las tarifas, pues eso económicamente hablando también le va a poner mayor presión. Exacto. Porque digo, cuando hablamos del Producto Interno Bruto, las exportaciones son son clave, no? Y cuando se tomaban como para que se tome consideración casi una tercera parte del Producto Interno Bruto mexicano depende de exportaciones y si el tres cuartas partes van a Estados Unidos, estás hablando de que el 20 por ciento de tu Producto Interno Bruto depende de lo que vaya hacia hacia Estados Unidos y se van a ver mitigadas, pues ese puede ser otro factor. A lo mejor y lo que sería conveniente, que no soy muy a favor de esta herramienta, sería de intervenciones, o sea, recortar. Claro. Y posteriormente, porque no soy muy a favor, porque la realidad de las cosas son ahora sí que son curitas, no realmente previenen del todo. Lo hemos visto con el Banco de Japón y la temática en el país Nipón, ¿verdad? En donde si bien entran en esas intervenciones, pues mientras que los factores subyacentes estén ahora sí que en discrepancia o generando divergencias, pues es muy difícil con intervenciones, pero a lo mejor pudiera ser algo, recortar un poco más agresivamente, tratar de meterle intervenciones, que esto le traiga un mayor dinamismo y obviamente te permita luego, pues, sopesar un proceso en el cual puede ser un tanto más impactante al desarrollo económico y que puede tener el potencial de tener dinámicas inflacionarias. Y a lo mejor ahí ya vas a tener que luego eventualmente reducir un tanto el ritmo, ¿no? Exacto. Bueno, yo creo que eso es lo que le sugeriría a Elban 5. Nos damos por último a hablar un poco del oro, porque obviamente el oro era algo, yo personalmente había estado valando los 2700, me gustaba mucho esa cifra, y conforme empezó a verse mucho este momento, me empecé a observar comentarios de que se van los 3000, y creo yo que estaba ahí una desconexión en el aspecto de recordar que obviamente estábamos hablando de un entorno en el cual se venía muy probablemente, debido a lo que están proponiendo aparentemente, y que muy probablemente van a ir por ello, una temática que iba a fortalecer al dólar estadounidense, que iba a incrementar los rendimientos por tanto temáticas inflacionarias y por cuestiones fiscales. Y eso es lo que hemos estado viendo, el oro así como obviamente se envalentonó brevemente por encima de los 2700, ha visto considerable retroceso detrás de, debido por cuestiones de fortaleza del dólar estadounidense y también de avance en los rendimientos. Entonces la pregunta que te quiero preguntar, hacerte, entregarte, llegar, ¿cómo ves? ¿Cómo ves al oro? ¿Crees que hay más? Yo personalmente no creo que vaya a haber mucho más, porque creo que todavía nos vamos a estar navegando con un tanto de incertidumbre, pero también lo veo más difícil. Los 2700 no van a ser este simple y sencillo nivelesito en el cual no lo vamos a ver acá rápido y de aquí a la luna, ¿verdad? ¿Cómo estás teniendo el oro? Uh, mira, el oro, el oro tiene varios drivers que impactan los movimientos del precio, por supuesto, y uno de esos es el dólar. Un dólar, por supuesto, más fuerte significa un oro que, por lo general, tiende a depreciarse. ¿Por qué tenemos un dólar más fuerte? Tenemos un dólar más fuerte porque si uno se fija, por ejemplo, en las probabilidades de ver recortes de tasas para el próximo año, ya han ido disminuyendo y tan solo hay dos recortes de 25 puntos base en comparación a lo que teníamos hace un par de meses atrás, donde había una mayor cantidad. Y esto a partir de que, a raíz de la llegada de Donald Trump al gobierno, podría significar mayor presión sobre la inflación. Entonces, fíjate lo que tenemos ahí, una apreciación del dólar, pero, por otro lado, cuando se proyecta mayor inflación, también eso podría significar mayor apreciación de parte del oro como refugio contra la inflación. Entonces, finalmente termina como neutralizándose. Por otro lado, tenemos temas relacionados a tensiones geopolíticas que hoy en día existen. Donald Trump, todo el mundo sabe lo que significa. Él va a buscar llegar al gobierno y tratar de conversar con aquellos países que están en conflicto para tratar de apaciguar las aguas, pero sabemos que eso podría tratar de hacerlo en el Medio Oriente y también entre Rusia y Ucrania, pero sabemos la postura bastante agresiva que tiene al momento de pararse frente a China. Y eso nuevamente podría generar una segunda guerra comercial, lo que nuevamente podría elevar las tensiones. Por ende, ahí también siento que en cierto grado podrían neutralizarse. Entonces, me parece una incógnita bastante interesante lo que potencialmente podría pasar con el oro, porque cuando uno analiza los distintos drivers que impactan en los precios del instrumento, hay algunos que te dicen, sí, debería continuar cayendo, y otros que te dicen, debería continuar subiendo. Y finalmente quedas en una neutralidad por el momento, porque no hay mucha claridad de lo que eventualmente podría llegar a pasar. Y ante lo mismo, no esperaría grandes fluctuaciones que nos lleven, por ejemplo, a ver un oro rápidamente en los 2.000, ni tampoco rápidamente un oro en los 3.000, sino que siento que podría finalmente encontrar una zona en la cual se mantenga en cierto grado cómodo entre los 2.500, 2.800, que me parecería bastante racional a partir de esta incertidumbre que ahora existe, que es un rango bastante amplio, son 300 dólares de amplitud del rango, pero también tenemos varios niveles que se han logrado sostener en términos de soporte, en términos de resistencia, justamente en esas zonas. Fascinante, fascinante, me gusta mucho, me gusta mucho tu pensar. Y bueno, con esto estaremos llegando al final de este apartado fundamental. ¿Qué te parece si vemos algo técnico y un poco los precios? Vamos, vámonos a los gráficos. Vámonos a los gráficos en Técnicamente Hablando. A ver, esta es una gráfica la cual ya he presentado anteriormente y conforme se ha estado dando la nueva operativa, me continúa gustando mucho y creo yo que es una de la cual demuestra continuidad y los 22 es el objetivo hacia donde nos vamos a estar dirigiendo. En el caso del dólar peso mexicano, factores detrás de ello va a ser gran parte del cómo arranque la nueva administración. Todo parece indicar cómo se han estado acomodando las piezas que va a hacer. Pues ahora sí que va a ir, van a acabar, van a atacar de manera, pues ahora sí que fuerte, agresiva y de manera pronta. Yo creo que no vamos a tener que esperar mucho para poder ver complicaciones. Y también está la otra parte, la cuestión local. Yo creo que también estamos de momento descartando ya totalmente, pero pues todas estas cuestiones de las de las reformas, creo yo que todavía es algo lo cual puede continuar. Y de cómo el nuevo gobierno se está manejando y lo que está buscando puede continuar ejerciendo presión al peso mexicano. 22, y es como me gusta esta gráfica. Cuéntanos mis estimadas, traigo a Chevron. Sí, traigo a Chevron por la configuración técnica. Es un gráfico súper limpio. Veníamos con una tendencia hacia el alza bastante interesante de parte de esta acción a partir de buenos resultados trimestrales en general que había tenido, que lo llevó a alcanzar esos máximos en torno al mes de noviembre del año 2022. Pero después empezamos a ver una formación de triángulo descendente. Y por eso lo tengo destacado en esta sección de técnicamente hablando. Porque técnicamente hablando estamos frente a un patrón de velas que muchos saben identificar de manera fácil y se preguntan, bueno, ¿qué es lo que debería ocurrir? Por lo general estos patrones tienden a ser de continuación. Pero, ¿qué tendría que pasar también para que exista esa continuación? Bueno, que la compañía siga entregando buenas perspectivas para más adelante y que los precios, por ejemplo, del petróleo sigan subiendo. ¿Es tan factible que eso ocurra? ¿Se ve tan factible que el precio pueda generar el rompimiento de la línea de tendencia bajista? Depende. Hemos visto esta semana reportes de la OPEP, reporte de la Administración de Energía de Estados Unidos, entregándonos proyecciones de demanda más débiles para el año 2025, en donde también proyectaban que la oferta, en algunos casos, podría superar la demanda. Entonces, cae la duda respecto a si realmente puede generar un gran movimiento hacia el alza como para poder entregarnos un patrón de continuación completo. Los niveles técnicos son los 160 en la resistencia, que es justamente donde converge la línea de tendencia bajista. Y, por supuesto, una confirmación de rompimiento, nos podría llevar a ver una recuperación hacia los 170, 190. Pero de lo contrario, atención, que desde el punto en el cual se encuentra rápidamente, podría volver a intentar ir a buscar ese soporte en la zona de los 140. Si esta es la primera vez que escuchas sobre Pepperson, te invitamos a visitar nuestro sitio web para que conozcas más sobre nosotros. Además, te recomendamos que veas nuestro video de por qué Pepperson es una excelente opción. Lo que me gustaría, disculpa que me intrometa en tu gráfica, pues añadir es la parte de Trump y el Drill Baby Drill, porque si ese es el caso y empezó el otro día, escuché una postura bien interesante que si luego puedo utilizar este, este proceder en cuanto a una mayor extracción de crudo para tratar de efectivamente poner en la mesa de negociación a Putin, verdad, porque obviamente agárrate porque si no voy a inundar el mercado y a ver cómo vas a avanzar vas a financiar que en teoría son amigos. Es lo que él va a ver a lo mejor y pudiera ser un término no adecuadamente utilizado, pero tienen buena relación. No vamos a manejarlo como amistad, pero tienen buena relación. Sin embargo, pues ese puede ser un factor el cual puede traer a la a la mesa y puede ser interesante para las, para las petroleras, porque si bien esto les puede luego permitir una mayor extracción y puede ser beneficiosos, también viene a un costo en el cual pues estarías extrayendo menores niveles. Entonces bien interesante, bien interesante esta parte de las de las compañías ligadas a cuestiones energéticas. De todas maneras, te la quieres jugar? Sí, y vámonos a jugárnosla ya. Vámonos con la jugada del día. Para ser bien honesto, esta como tal es un nuevo instrumento, pero pues prácticamente se las presenté la semana pasada. Por qué? Porque la semana pasada les presenté el DXY y el DXY es hablar del euro y luego le pones uno que otro saborcito. Ahí de la mano de la libra y del lleno. Pero bueno y en ese entonces hablamos de la ruptura de los 106 en este caso le vamos a dar ahora por el euro dólar y lo que veo aquí es que si se logran recuperar una ruptura por debajo de los 105, no hay realmente mi estimada otro nivel de soporte de relevancia, sino hasta la paridad como me gustaría jugar esto. Pues obviamente ruptura por debajo de los 100 1.05 invalidación 1.06 y nos vamos por un dólar por euro. La paridad ratio de riesgo recompensa 1 a 1 que puede jugar a favor de esto. Pues esta cuestión de continua fortaleza del dólar estadounidense, de la mano de temáticas inflacionarias y también de prospectos de que si obviamente logran recortar los que bueno, esto muy probablemente va a tomar un poco más de tiempo y ya es algo que tendría que verse con el Congreso. Pero si la tasa positiva se va a los 15 al 15 por ciento, creo que eso va a traer mucho dinero a Estados Unidos. Obviamente estás hablando de un nivel en el cual pues con quién, en dónde otro lado de los países desarrollados tiene esas tasas impositivas. Entonces puede volver mega atractivo la economía estadounidense como destino para negocio y pues ahí van los dólares. Entonces creo que por ahí va a Europa. Pues va a estar bien compleja la situación para serles bien honesto, en especial por lo hablado anteriormente en la parte fundamental. Dólar neozelandés dólar. Cuéntanos. Sí, mira, traigo el dólar neozelandés frente al dólar porque es un gráfico semanal, punto número uno. Y punto número dos, yo venía siguiendo muy de cerca la lateralidad que venía presentando prácticamente desde noviembre del año pasado, con una resistencia cercana a los 0,64, un soporte a los 0,58, 68. Y tenía la impresión, luego de que el precio había logrado generar el quiebre de la línea de tendencia bajista que traía desde el año 2021, que iba a buscar el rompimiento de los 0,64. Pero tuvimos a China con anuncios de programas de estímulos espectaculares que ahora nadie compra. Entonces, como nadie lo compra y además tenemos un nuevo gobierno de Estados Unidos que podría poner las cosas mucho más complicadas, lamentablemente este tipo de divisas como el dólar neozelandés podrían verse duramente impactadas a raíz de lo mismo. ¿Por qué? Porque principalmente exporta a Australia y a China. Y en el caso de Australia, su principal socio comercial es China, por ende, está doblemente expuesto a China, el dólar neozelandés. Y ahora está testeando el soporte en la zona de los 0,58, 68. Volvió a reingresar a la línea de tendencia bajista, por ende, una ruptura de esa zona podría llevarnos hacia los 0,56, 33. Por ende, en esta oportunidad me la juego por un corto, siempre y cuando el precio, por supuesto, rompa el nivel de soporte. Fascinante y si la verdad es que la cuestión hay con China y los que están expuestos a China va a ser ahí interesante, no? Porque si efectivamente se van con esas tarifas arancelarias de 60 por ciento en contra de China, pues puede ser algo lo cual impacta considerablemente el producto interno bruto de China y pues de todas maneras lo que les venden a China, pues ahí van de la mano, no? En esta economía que si bien no está tan interconectada como lo llevó a ser décadas atrás, si continúa siendo interconectada. Mi estimada, con esto estaremos llegando al final de este episodio. Como siempre ha sido un placer compartir el micrófono contigo. Te mando un fuerte abrazo a la audiencia. Recuerden los recordatorios los martes es cuando nos reunimos y la semana que entra no vamos a tener episodio. Seguimos ahí para el final de noviembre. Exacto. De todas maneras, así que un agrado también estar junto a ti, Guásar, espero que les haya gustado el contenido y ahí recuerden regalarnos los likes. Ahí quedó. Hasta la próxima. Chao, chao. Chao, chao.